Hola, soy Paula Andrés Anaya, soy ingeniera en geomática y topografía y actualmente trabajo en el grupo de investigación TIDOB de la Escuela Politécnica Superior de Ávila. Este grupo se encarga de hacer investigaciones multidisciplinales en distintas ramas de la ingeniería. Mi línea de investigación se centra en el estudio de parámetros termofísicos a partir de imágenes satelitales de diferentes agencias espaciales, como la Agencia Espacial Europea o la NASA. Estos parámetros termofísicos ayudan en la obtención de energía renovables. Por ejemplo, actualmente estoy estudiando el parámetro del albedo, que es la capacidad de reflexión de energía de una superficie, lo que ayuda especialmente en la obtención de energía fotovoltaica. El último año de carrera me ofrecieron una beca de colaboración en un departamento de la Universidad de Salamanca y ahí empezó mi vida en este mundo de la investigación. La verdad que desde entonces estoy muy contenta y me satisface mucho este trabajo porque estoy haciendo lo que me gusta y en diferentes campos cada día es algo nuevo. Y si estáis pensando en investigar os animo a ello porque es muy enriquecedor.